Hola amigos, ¿no es el Facebook? Vamos a ver con el fin del sol. ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¡Gracias! 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 gente italiana me refiero a un rato ¿Vale? Adiós ...y automáticamente te pasas a la línea de ahí. Voy a ir haciendo la guerra, porque si no, no le tendrán su paso. ¡Vamos! 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 Bueno, no, tiene que ser andado a alguien. Bueno, no, tiene que ser. 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 Bueno, no, tiene que ser.